Muy buenas de nuevo, seguimos con Airlands Bueno, se está yendo el sol, está anocheciendo y he dicho Voy a ponerles como se duerme y como pasa el día Bueno, como paso la noche al día siguiente Para que os hagáis... Dios, es que estos pinchos, es que les voy a reventar un día de estos Bueno, nos tumbamos en la cama, le damos a dormir Va pasando la noche y cuando queramos levantarnos Tenemos simplemente que darle un click Yo siempre me levanto al amanecer, ya que hay un poquito de luz Así nos alimentamos un poco, que también nos viene viendo Están las setas aquí, estas, ahí Siempre le dio el escape Vale, comemos un poquito, mientras termina de oscurecerse Saldrá el sol ahora Vamos otro poquito más No pasa hambre esta noche, eh Madre mía, muchacho ¿Más todavía? Venga, dale ahí Las setas debe ser que alimentan poco Entonces, tengo hambre Pero si estás comiendo, muchacho No es por nada, eh Pero es que estás comiendo Madre mía, todos los champiñones, loco Bueno, así me has hecho un espacio Como veis al fondo he hecho una diana He disparado un... he hecho un par de flechas más Bueno, un par, unas cuantas He disparado la flecha, que con el tiempo se va por lo visto Vale, el del arma había desaparecido Estaba, porque se podía interactuar con él Pero había desaparecido Ahora ya, al pasar el día Ya ha vuelto Mira, tenemos planta de lino Que vamos a ver Porque tengo un hueco solo Es que hay muchas cosas Poco espacio en el inventario Y muchas cosas que hacer Vale, entonces A ver, lino No hay suficiente espacio en el inventario Bueno, pues Como no hay suficiente espacio en el inventario Vamos a hacer lo siguiente Vamos a construir el horno Fabricar Vamos a lo importante Vale Horno de fundición Venga, construimos Que para eso cogimos un montón de arcilla Y lo vamos a poner Tal que hay Perfecto Vale, el horno de fundición ¿No? Sirve para hacer lingotes Pero Antes de hacer lingotes Tenemos que meterle Tenía carbón aquí A ver cuánto carbón tenemos Porque me parece que otra Fuente Era madera Tenemos 23 de carbón Vale, voy a utilizarlo Porque ahora voy a poder fabricar Más Más carbón Pero antes vamos a asegurarnos A ver Fabricar Aquí Hemos hecho este Así que ahora vamos a hacer Este Eso es Que es más grandecito Pero bueno Lo ponemos ahí perfectamente Ahí lo tenemos Y con este podemos hacer Carbón Siempre y cuando le metamos leña Entonces vamos a empezar A fabricar Carbón Esto de forro de horno Si te digo la verdad No tengo ni idea de lo que es Necesitamos arena Y arena tenemos Una O sea que podríamos hacer Uno Pero de momento Nada Así que a ver Nos metemos el carbón aquí Lo ponemos en la mano ¿Veis? Que pone alimentar ¿Verdad? Pues Alimentamos por aquí Alimentamos este Aquí ponemos a hacer a saco Lingotes Todo un minuto Tiempo estándar Y ahora lo que tenemos que hacer Es encenderlo Tenemos dos opciones O con Encendiendo una antorcha O con el mismo pedernal Encendemos Una antorcha También valdría ¿Eh? Y encendemos Perfecto Ahora sí ¿No? Ahora sí Vale El inventario Sigue estando petado ¿No? Vale Esto no se puede hacer nada La escopeta La dejamos ahí colgada Por lo que pueda pasar Esto está petado Y aquí me cabe algo Vale Mira, mira Perfecto Perfecto Las setas venenosas ¿No había setas venenosas en algún lado? Vaya, encima me llevo a la piel La piel de lobo Setas venenosas Bueno, pues las juntamos Ahí Más cosas Que pueda meter ahí Nada más ¿No? Tierra La juntamos aquí Si es que me da lo mismo Te vas a poner así Y qué más puedo juntarte Piel de lobo Con piel de lobo Vale Y en principio Nada más El cabrón que está en uso La pluma La antorcha Las piedras La bolsita Las ramas Si es que Si es que Si es que Se llevan un montón de cosas ¿Eh? Y aún no sé hacer Movidas de estas Vale Aquí Los caparazones Aquí con los caparazones No se puede hacer nada De momento Vale Esto por un lado Esto por el otro Vamos a comer Vale Esto alimenta mucho ¿Eh? También te lo digo Vale Ahora si ya tenemos huecos Vamos a coger la planta de lino Vamos a romper Unas cuantas Están aquí las semillas No Van a estar aquí ¿Verdad? Lino de hierro A ver dónde se han puesto Patata Ah, por cierto La patata También, claro También quiero semillas de patata Venga, pues Lo primero de todo Semillas de patata Bueno, vamos a ponernos el mapa Porque luego se me va a olvidar Y la vamos a liar Mira Semillas de lino Venga Vale La semilla de lino No vamos a hacer un campo Mira las acederas aquí Qué bonito Qué bonito las acederas De lino Pues venga Aquí Del tirón Mucho lino Para poder hacer Estas la verdad Es que no hace falta Que las separe tanto Porque como lo voy a coger Como las acederas Del tirón Ahí lo tenemos Quiero, quiero, quiero No la rompas No la rompas Que si la rompe Nos quedamos en ella Vale Semillas de patata Digo yo que las patatas Serán muy nutritivas Las patatas Las vamos a poner aquí Al lado del Del saoco este Como se llame Vale Eso ahí De momento Moras No sé si moras Tengo Semillas de mora Vamos a ir plantando También por aquí Semillas de mora Semillas de mora Lo mismo Es una planta un poco más grande Pero bueno No pasa nada ¿Cómo va esto? La tenemos Todo Mirad ya Todo lo que puedo hacer Todo lo que se ha desbloqueado Un cuenco de arcilla Cristal puro Una maceta Vamos a seguir Fabricando de esto Aquí recogemos Seguimos fabricando de esto El telar Nada de momento Y aquí Con las plantas de lino Que nos quedan Vamos a fabricar Uno de momento Quiero también hacer Una aguja Que con la aguja Nos va a poder dar Esperamos Vamos a quitar esto Aquí Vamos a ver Que tenemos A ver Te he comido un montón Mirad ya Todo lo que tenemos Verjas Escaleras Bloques Bloques Macetas Barandillas De todo tipo Bueno Construcciones Varias Herramientas Válgame señor Todo lo que se ha abierto Aquí Las antorchas Un braserito A ver Una caña de pescar Que nos falta Una pértiga Vale Vamos a hacer una pértiga Y nos hacemos Una caña de pescar Eso si Vamos a mirar Que sea Vale No me dan más No Bueno Pues vamos a hacer Una pértiga Fabrica No tengo espacio En el inventario Si es que Madre mía Como es posible Las espinacas No puedo guardarlas Ahí dentro La hierba afuera Toda Del tirón Vale Vamos a Hay que estirarla Vale Fabricar Venga Pértiga Queremos una Vale Ahora me voy A la caña ¿No? La orca Esta Sirve para atacar No para más Entonces Fabricamos La caña de pescar Vale ¿Dónde está La caña de pescar? Aquí La vamos a poner Aquí La caña de pescar Es fácil y simple No tiene mucho misterio Si tú te pones aquí Le das a pescar Cara al agua ¿Y dónde estás tío? Cara a la montaña ¿O qué? No hay que hacer nada Lo dejas apretado Y sigue pescando En esta ocasión No ha habido suerte Ahora sí Ya tenemos un pescadito Y ya está No hay más No hay que hacer más No hay mucha historia Dos pescaditos Y con esto Pues ya tenemos Comida para aburrir Tres pescaditos Y así nos podemos tirar No tengo sitio En el inventario Así que es lo que hay De hecho A ver Caña Solo tenemos una Si yo me vengo Al inventario Cojo el pescado Carne de pescado crudo O sea Se puede cocinar El pez Y no tengo espacio Madre mía Con el espacio Loco Vamos a tirar aquí Los peces Vale El grano También Lanza de piedra Bueno Vamos a dejar aquí De momento En el inventario Es que claro Entre todas las herramientas Que tengo La comida Y cosas básicas El generador este Lo que te hace Es generar un campo Donde dijéramos No se te puede romper Nada Sobre todo Si juegas cada multijugador De multijugador Hay muchos minijuegos Pero ya los iré viendo Primero quiero explorar Todo el juego Y después ya me meteré Con los minijuegos Entonces vamos a ver El telar De cabra Fabricamos Y así Temos un hueco más Aquí Nuestro está Nuestro caballito amistoso El último que trajimos No se donde estará Este es uno Y vendrá el otro O está tan lejos Que no viene Lo mismo Ahora comió un oso Uf Que intrigas Bueno A ver Ya tenemos El hilo Y con el hilo Podemos hacer la tela Necesitamos Tres de hilo Y puedo hacer Uno más Vale No te dice aquí Donde planté El lino ¿No? No sé si era este lino O cual era Vamos a plantar más lino Si cabe Vamos a irnos por aquí Carbón vegetal Carbón vegetal Semillas de lino Total No sé si esto eran Las frambuesas O Otra planta No me acuerdo La verdad Pero como las de lino Es Cogerlas y se quitan No va a haber problema O sea Voy a hacer una plantación Aquí de lino Yo creo que tardan Dos o tres días En crecer Mínimo Quieto Y dale Ya la hemos liado ¿Ves? Un bloque de tierra Uy Se nos ha escapado Bueno no pasa nada Peores cosas ha ocurrido Recogemos todo Y seguimos haciendo Por cierto Madre mía Es que hoy es un día De hacer mogollón de cosas Es que mirad Todo Todo lo que hay O sea ¿Qué es esto? Trampa para osos Llaves O sea ¿Para qué quieres tú Unas llaves? Ah sí Porque puedes hacer candado ¿Sabes? Para que la gente No te rompa las cosas Ni te las abra Un casco Un llavero Una espada Estación de hierro Necesaria Venga Vamos a hacer cosas Ya necesarias Mira el yunque También que era necesario Vale La estación de hierro Creo que era esta Si no me equivoco Mesa cerrajero No Necesitamos un yunque Bueno pues Fabricamos el yunque Con lo cual Ya esta Podemos fabricarlo Eso es Vamos a ponerla Tal que aquí Aquí Y aquí ¿Qué se puede hacer? Tubería para soplar Vídeo Todo lo que es de hierro Clavos Y un molde La sierra es para los árboles Una maza Una horca Vamos Todo de hierro La pala sirve para aplanar Madre mía Martillo de guerra Lanza de hierro Un cetro de faraón ¿Qué podemos? ¿Tirar magias o qué? Un sable Una lanza de hierro A ver yo creo que Uff Espada de hierro El sable Me imagino que quitará menos Porque no te pone el daño que hace Es otra de las cosas que le falta al juego Y la espada Puedo hacer 6 Porque esto requiere 3 Y esto requiere 2 Vale o sea que el sable debe de ser Un poquito mejor Y ya con pértigas Se pueden hacer El resto de cosas Lanza Un hacha Madre mía Es que un hacha de guerra Cuidadito Cuidadito Con el hacha de guerra No sé si hacerme El hacha de guerra Que son 5 lingotes Me imagino que será mucho Mejor que la espada Lo que no sé Si será tan rápida Vale Entonces ya puedo hacerme la armadura Casco de ingeniero Loco Yermo vikingo 3 5 Que son 8 Y Uff Son muchos lingotes Lo que tengo que tener Son muchos lingotes Pero bueno yo creo que tenemos lingotes De sobra ¿No? ¿No? Que puedo hacer Bueno de momento Vamos a seguir haciendo de esto El lino que tengo que esperar a que crezca Vale vamos a ver que más puedo hacer Ya que estamos en el día de construir Y ver un montón de cosas Adiós Carteles Rótulos Jarrones Que desde que cogí las tillas Se pueden hacer los jarrones Con el hizo se puede hacer la púa Los virotes Las hogueras Las llaves que hemos dicho antes Un tenedor Tenemos cuchara Un tenedor No falta el cuchillo Barra de acero grande Tubo de acero grande Clavos El recipiente de De pociones Un recipiente de pociones Necesito uno de cuero Y vamos a hacer el recipiente de pociones Que el de cuero se estaba haciendo aquí Si no recuerdo mal Vale Vamos a ver el recipiente de pociones Porque se puede venir muy épico A ver vamos a darle aquí Y tendrá que salirme No me sale aquí O no lo veo Fundición Y ya necesitamos lo del forro del horno Ya sé para qué puede ser O parte de ello No está aquí Aquí se pueden hacer lingotes de hierro Con trozos de metal Acalorado Madre mía Madre mía Qué cantidad de cosas La ropa Qué más puedo hacer De faraón con cuero De peregrino De capitán O sea aquí te puedes vestir De todo loco Esto para los minijuegos Y demás Porque luego también tienes El modo creativo Y cosas así Viene muy bien Ves No he encontrado el cinturón Por ningún lado Pero tú le das aquí a todo Y estaba el cinturón de pociones Y no recuerdo mal Aquí está Venga del tirón Ay aquí guarda las pociones Pues Otra mierda más Para el inventario Qué guay Vale este se ha apagado ya Así que vamos a coger El mechero otra vez Lo que no sé Si tendrá A lo mejor Lo que le falta Es combustible Sin combustible Correcto Pues nada Vamos a seguir haciendo más Le vamos a meter aquí A alimentar Y ahora Cambiamos Y encender Ahí lo tenemos Este no se apaga nunca Como seguimos aquí Haciendo de este No se apaga nunca Es un ciclo aquí Vicioso 45 segundos Tenemos un montón Aquí lo que nos faltaba Porque como más se puede hacer Con algodón Y hojas de agave suave Y aquí laterado Con el hilo Sin más Madre mía Niño Madre mía Madre mía Más cosas Mientras el caballo No se da vueltas Vamos a pillar aquí A todo Y vamos a echar un vistazo Así por encima Esfera de alquimista Recipiente Creo que era para guardar cosas Si no recuerdo mal Los jarrones Recipiente de metal Esfera de metal Recipientes Todo esto son para guardar cosas La cesta Que son para guardar Cuatro cosas Tiene cuatro huecos Me refiero Las construcciones El cataplasma Mira el candado Casco de ingeniero Mesa de trabajo De energía O sea Hay cosas con energía Claro Ya digo Si es que hacemos coches Y hacemos de todo Pero poco a poco No hay No puedo ver todavía Los barcos No lo tengo desbloqueado Todavía los barcos Bueno pues al parecer ¿No? Al parecer los barcos Todavía no Nada Lo que si que quería Era hacerme algún arma Vamos a hacernos algún arma Troncha O la espada O el martillo de guerra Aquí está La espada normal Aquí está la otra Y las hachas de guerra Aquí Vale Y se hacen en el otro lado Necesito una pértica ¿Cómo voy de inventario? No me digas más A tope petado Que triste O sea Es que voy a tener que hacer Un mogollón de cosas Para guardar Todo lo que tengo O sea A ver Vamos a ver Aquí dentro Es que claro Esto está petado Pellejo de hiena Lo vamos a cambiar Por los huevos Si me deja Vale Y con la hiena A ver Con la ropa No se puede hacer Nada en concreto Y aquí Fabricamos uno más De cuero Nos lo quitamos De en medio Uff A ver El inventario Ya tengo un hueco Así que voy a hacer La pértiga Vale De aquí fuera Si no No me deja Una solo Para no petar El inventario Y ahora Nos venimos aquí Y tengo todo Pues no sé Si hacerme El hacha Este de guerra Mega tocho O empezar O empezar A hacerme Aquí Porque aquí Realmente No me deja Hacerme Una pechera ¿No? Lo que viene A ser una pechera No, no, no Me deja solo Cascos Bueno A ver ¿Cuál debe ser Más resistente El de vikingo Pues este Pues venga Nos hacemos En un minutito Este Y también El de ingeniero Nada Las botas De armadura De hierro También las vamos A fabricar Y me imagino Que hay que hacer Lo mismo Interactuar Con el combustible Esto aquí El pedernal Aquí Con el cero Alimentamos Y con el ocho Encendemos Vale Aquí ya también Se ha terminado Recogemos Aquí recogemos Y seguimos Haciendo Madre mía Vamos a necesitar Hierro para aburrir También te lo digo ¿Cómo va el inventario No hemos hecho La espada Venga Vamos a hacer Un arma también Para que nos deje Más hueco En el inventario Vamos con el hacha De guerra ¿No? A saco A tope Nos estamos pasando Un poco del tiempo Pero es que yo creo Que merece la pena ¿No? De hecho Vamos a quitarnos Esta ropa Nos vamos a vestir Claro Vamos a quitarnos Esta ropa Donde la dejas ¿Sabes? Siéntate Anda Siéntate Descansa Y ese oso Yo creo que Si me descuido Me lo puedo poner En la cabeza Que debe ser Como el lobo O parecido Yo creo que sí Vale Vamos a hacer Un recipiente Para guardar cosas Porque es que Si no Esto es demasiado macho Yo no sé Yo no sé Los jarrones Estos Tarro de arcilla Tarro de barro Jarrones A ver Vamos a hacer este Por ejemplo Todos requieren Dos Si Vamos a hacer uno Por probar Un tarro de barro De estos Madre mía Mira a ver Si es más grande La virgen Lo vamos a poner Tal que ahí Podemos interactuar Vale Tiene para tres huecos Bueno Menos de una piedra ¿No? Para tres huecos ¿Y qué meto aquí? Las pieles Venga Las pieles van a ir Ahí ¿Tengo alguna otra piel Que vea A simple vista? No Trozos de madera O sea Rompemos Tenemos más trozos De madera El maíz Por cierto También tengo que plantarlo Pero se nos olvide Se me olvidará También te lo digo A ver Vamos a ver Si gastamos esto O sea Es que quiero ya Gastar comida y todo Por hacer huecos Ahí se me ve el cartón ¿Eh? Madre mía Niño Con el penacho este Se te ve el cartón Vale Perfecto Lo gastamos Y no tengo hambre Entonces ¿Qué más podemos guardar aquí? Y venga Hay unas espinacas No, las espinacas No, otra cosa La antorcha Venga Ahí lo tenemos Ya hemos hecho más hueco Que quieras que no Se agradece ¿Por qué? Porque tengo que coger esto Uff A ver Botas Nos las ponemos Casco Nos lo cambiamos Por el penacho Y ya vamos a hacer cosas Y ya vamos a hacer cosas En condiciones Y... Botas tal Y tenía un arma más ¿No? Teníamos un arma Un arma Un arma Si es que Logro encontrarla Aquí El hacha Se ha puesto en el 10 Bueno pues el hacha De guerra Vamos a poner aquí Directamente En el 2 Todo esto Lo vamos a ir quitando ¡Madre mía niño! Un vikingaco ¿Eh? Aquí lo tiene Bueno vamos a dejar Porque ya si que me estoy Alargando demasiado Vamos a ponernos aquí delante Para ver todo lo que tenemos Hemos hecho Las plantas Ya empiezan a crecer Empiezan a salir Las semillitas Ahí lo tenemos Nuestras plantaciones Madre mía Bueno pues espero que Para el próximo episodio Semilla de lino Uff Recoge Recoge La semilla de lino No se puede quedar así Por así Por ahí Hombre Vamos a plantarla aquí arriba Más semilla de lino Hombre Más semilla de lino De lino Que no se hablar Ahora si que si Lo dejamos ya por hoy Porque nos hemos pasado Bastante Hemos casi media horita Pero bueno Es que hemos hecho muchas cosas Hemos crafteado un montón de cosas Ya sabéis de donde consigo todo Así que si sigo haciendo Las cosas y demás En el próximo episodio Con un poco de suerte Voy a tener hecho muchas cosas Así que espero que os haya gustado Adiós Chao chao